Bueno amigos, acá estamos arrancando un nuevo viaje Y ahí tenemos, es muy largo a choder, ya llegamos al contrario Estamos tomando un tapuchito, rapidito Mirá que cartelito que tenemos acá, eh Tengan todos un buen día, son como las 8 y pico ya, poco tarde para mi gusto Vamos a ver que nos depara la ruta de hoy Tenemos unos 800 y pico de kilómetro Así que bueno, vamos a darle ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, acá hemos llegado al límite entre Santiago del Estero Que es para donde vamos Y para allá tenemos Córdoba Así que bueno, está saliendo solcito Se está poniendo más lindo ahora Así que bueno, vamos a meterle porque nos quedan un montón de kilómetros Hicimos unos poquitos kilómetros recién, eh No hicimos ni 100 kilómetros, ya estamos parados de vuelta Así que bueno, vamos a meterle pata porque si no, no llegamos más Santiago nos da la bienvenida con un lindo sol Obviamente en la ciudad del sol No podría esperar otra cosa, ¿no? Así que bueno, vamos a seguir camino ¿Cómo andan amigos? No, ahí paré en toque porque Venía mirando los kilómetros No llegó más, no puede ser Estoy acá cerca de San Martín Villa San Martín, algo así Vamos, me llamó la atención acá que La gente de los pueblitos acá Venden así como... Parece cactus Que hacen leña con eso Y vi otros que venden cactus Telares Chivito, cabrito Hasta tortugas vi Que vendían No sé si será legal o no Pero bueno Y lo que sí, en esta zona está lleno de animales sueltos En la ruta No sé por qué, pero Lleno, lleno de manadas de chivito Suelto Una locura me parece Que se yo Pero bueno, a ver Acá tenés un puestito Acá hay otro Venden como artesanía también No sé de qué palo será Eh, ahí decía Vendo tortuga y cactus, ¿eh? Ahí tenemos un chivito Gallina De todo Bueno, amigos Parece que sí Hemos llegado a Santiago del Estero Ahora sí tengo que ver a dónde voy Porque no No sé por dónde tenía que agarrar ¡Santiago, querido! Prohibido tránsito pesado Dice acá Catamarca Así que bueno Vamos a ver Cómo agarramos La 34 La 34 ¿Qué es eso que estamos viendo? Ah, el estadio único de Santiago es este, mirá vos qué locura, ¿no? Qué grande Santiago, mirá el pedazo de estadio que hay acá. Increíble, ¿no? Y lo enganchamos justito, porque... Mirá qué loco. Espectacular, ¿eh? La verdad, mirá. Lo enganchamos justo, ¿eh? Justito. Y mirá qué puentecito que tenemos acá. Qué pintoresco, ¿no? Mirá qué lindo puente. Mirá, ya está el estadio único. Qué increíble. Claro, y acá está el río. Ah, qué suerte. Mirá que no me lo esperaba esto, la verdad. No, no pensé que íbamos a pasar por acá, pero... Un espectáculo, ¿eh? Qué grande Santiago, ¿eh? Acá estamos en la banda, yo. Me estoy encariñando con Santiago, ¿eh? Me está gustando. No. 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 Gracias por ver el video. Mirá el río grande de Jujuy, ya estamos dentro de Jujuy, está bastante difícil llegar porque hay un tráfico impresionante, no sé si será que es domingo, o hay algún acontecimiento, pero bueno, ya estamos cerquita, creo que nos faltan unos 40 kilómetros y llegamos. ¡Ah! ¡Qué pocito, papá, eh! Bueno, a darle, a darle, vamos que lo tenemos, ¡vamos! Ahora sí, eh, hemos llegado al Parque Cablegua, el Portal de las Yungas, ahí tenemos el dedito, no sé si se ve, casi me las va a llover, así que bueno, llegamos justito antes que se larguen, así que ahora vamos a buscar rápidamente dónde quedarnos y mañana, si ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!